Y ya estamos ya en la cuarta entrega de Curiosidades del Mundo. Recuerda que en la descripción puedes conseguir los links a las partes anteriores y a las siguientes. ¿Sabías que Filipinas es el único país del mundo donde es ilegal divorciarse? Pero solo porque el divorcio esté prohibido, eso no significa que una pareja casada no pueda separarse. Las parejas pueden obtener lo que se llama una anulación, pero este es un proceso largo y muy costoso. Milesti Missi es la bodega de vino más grande del mundo, con una longitud de unos 200 kilómetros. Es tan grande que para ayudar a los visitantes a no perderse, los túneles tienen nombres como las calles de una ciudad. Imagínense lo grande que es. El primer partido de basquetbol se jugó con un balón de fútbol y dos cestos de melocotones a cada lado del gimnasio como si fueran canastas. El país con más puentes en todo el mundo es Hamburgo, con 2.302 puentes, superando por mucho los 455 puentes de Venecia o los 1.281 que tiene Ásterdam. El terremoto más grande registrado hasta la fecha ocurrió en el país de Chile, específicamente en Valdivia, en los años 1960. Este terremoto tuvo una magnitud de 9.5 y duró 8 minutos. Y además de esto, provocó un tsunami. Y si no fuera poco, provocó también la erupción del volcán Pulhawey. ¿Ustedes se han dado cuenta que cuando se prende fuego no genera sombra? Pues así, el fuego no tiene sombra. Y cachorro de dálmata no nace con sus características manchas, sino todo lo contrario, su pelaje es blanco como la nieve. Es a partir de la segunda semana cuando le empiezan a aparecer estas manchas negras. El metro de Japón es uno de los lugares más congestionados del mundo. ¿Y sabías que el gobierno de Japón le paga a la gente para que empuje a los pasajeros? La mantis religiosa es el único insecto que solo tiene un oído y este lo tiene en el tórax. De seguro no sabías eso. Un estudio reveló que la mayoría de las personas que comen cereal se quedan leyendo la caja hasta el último detalle. Y ya está aquí este video. Recuerda suscribirte al canal y seguirme en mis redes sociales. Hasta la próxima. No te vayas sin suscribirte.